Hola, creadores. Bienvenidos al podcast. Mi nombre es Marcelo Segarra y el día de hoy les traemos a Juan José Belloc, que es el cofundador de Porter Metrics, que es una startup que de una manera no-code funciona como un conector que te trae métricas en Data Studio. Durante la entrevista hablamos acerca de lo que es su pasión por enseñar y los aprendizajes que eso le trajo. Para los que no lo conocen, él es un profesor en Platzi que enseña todo acerca de métricas, acerca de todo lo que es Data Studio y bueno, también fue profesor en Partners Academy. De ahí hablamos acerca de lo que fue su transición al mundo de emprendimiento de cómo formaron ese MVP en Porter Metrics y bueno, todos los aprendizajes. Para los que no lo saben, su MVP fue realmente de una manera sin código, de una manera súper ágil y bueno, es más, de una manera manual. Así que nos cuenta todo acerca de eso. De ahí pasamos a hablar acerca de lo que es competir en la industria contra gigantes, de cómo ellos lo están haciendo de una manera global. Y por último, finalizamos hablando de Data y de cómo lanzar productos, features y realmente casi todo de una manera no-code, de una manera ágil. Y bueno, no-code que significa sin código, ¿no? Así que realmente es una entrevista increíble. Juan es un crack en todo lo que hace, en todo lo que enseña. Estoy seguro que van a sacar demasiados aprendizajes y va a cambiar su perspectiva de cómo ven las cosas cuando estén construyendo, lanzando cosas. Espero que realmente disfruten demasiado este episodio. No olviden suscribirse en este podcast, en este canal de YouTube y espero que disfruten este episodio tanto como yo. Hola, Juan. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Creadores Podcast. Hola, ¿cómo estás? Es un gusto, de verdad, conocerte. Buenísimo, Juan. Juan, la verdad que ando súper encantado, emocionado por lo que vas a compartir hoy día y, bueno, con la audiencia igual que va a poder aprender. Ya llevaba un poco de tiempo que quería tenerte acá en el podcast para que puedas darnos toda una masterclass de no solamente todo lo que es analítica, pero igual todo lo que es en el lado de emprendimiento, ¿no? Para poder ir a conocer tu historia. Quiero arrancar con una pregunta que le hacemos a todo emprendedor que viene acá al podcast, que es ¿Cómo te picó a ti el bicho emprendedor? Quería crear algo. Quería hacer algo que fuera lo más difícil que pudiera ser y creo que lo estoy logrando porque sí ha sido bien difícil. Claro. Buenísimo. Y mira, yo tengo entendido de que, o sea, no arrancaste emprendiendo, ¿no? Quiero ver un poco tu trayectoria. Sé que tuviste buenísimos aprendizajes como background, como currículum. Este, quiero tocar un poco con tu experiencia viendo un poco ahí de que tú trabajabas como freelance con Neil Patel, que es un crack en todo lo que es SEO, marketing digital, este, ManyChat y bueno, igual con toda tu experiencia de marketing y tal. Entonces, cuéntame un poco, ¿qué te trae el mundo digital? ¿Y cómo vas a hacer esa transición de emprendedor, no? Llévanos atrás. Listo. La primera buena edición que tomé en mi vida fue en las prácticas profesionales porque salí de la carrera y tenía dos caminos. Irme a una empresa que era financiada por el Estado donde pagaban la mejor práctica profesional o irme a una agencia que los dueños eran unos jóvenes de 20 años en esa época y no me iban a pagar casi nada. Y tomé la decisión de irme con los jóvenes que no me iban a pagar casi nada porque ellos tenían una agencia de marketing digital y nadie más tenía una. Y creo que esa fue la primera gran decisión que tomé. Desde ahí empecé con una agencia y siempre me gustó el software. Por alguna razón me gustaron las startups, me gustó el software. No puedo decir por qué, pero simplemente me parece emocionante. Yo creo que uno de los factores es que uno en software puede construir algo para el mundo entero. La mayoría de cosas no, la mayoría de cosas son industrias locales, competencia local. En cambio en esto nuestra competencia está en todas partes y eso lo hace mucho más emocionante. ¿Cómo fue la trayectoria? Empecé con una agencia de marketing en Colombia. Después de eso, bueno, esa agencia tiene algo en particular. Uno de los fundadores era experto en Google Ads y era un geólogo no graduado de 21 años que de repente ya era Google Expert y ya estaba certificado en todo. De ahí, como yo sabía inglés, apliqué a una convocatoria a Daniel Patel porque estaba simplemente pagando bien por artículos y después me fico a una startup llamada Ubidots que es una startup de Internet de las Cosas y ahí fue cuando me encantó todo. Fue muy difícil, no me fue bien, aprendí mucho, me llevo muy bien con los fundadores y de hecho uno de los desarrolladores que trabaja en Porter hoy trabajaba en Ubidots pero ahí aprendí que es el mundo en el que quería estar. Agustín, el fundador de Ubidots, siempre nos dijo todo el mundo en Colombia vende horas de trabajo, nosotros estamos creando un producto para el mundo entero y eso me quedó para siempre. Yo creo que siempre he trabajado con empresas internacionales y siempre sabía que si iba a emprender en algo iba a ser para el mundo entero. Buenísimo, sí. Y bueno, ¿qué aprendizajes te llevas de poder trabajar luego con empresas tan grandes? ¿Qué queda ahí contigo para que lo llevaste igual a Porter? Listo, lo primero es que en cualquier empresa que he estado todas están rotas o tienen algún hueco o no está resuelta o les falta marketing o les falta producto. Entonces eso me dio un poquito de autoestima como para decir, bueno, puedo empezar con algo y sé que voy a estar igual que la mayoría de empresas que están mal, entonces pues como que me dio esa sensación. Yo creo que mucha gente ve empresas grandes y dicen no, es que esta gente es mucho más inteligente que yo. Esta gente como es de Stanford, de Harvard, seguramente son brillantes y saben algo que yo no sé y yo no tengo esa creencia. Yo creo que uno es igual de inteligente, simplemente es un ecosistema diferente con fondos diferentes y plata diferente. Pero en general creo que teníamos las mismas capacidades. Creo que eso es lo que más me dio como autoconfianza de poder crear algo. Definitivamente. Buenísimo. Hacemos, damos vuelta a la página. Viendo igual un poco de ti, tienes una pasión por enseñar, ¿no? Eres profesor de Platzi, de Data Studio, de Startups, o sea, métricas para Startups y fuiste igual ahí en Partners Academy. Entonces quisiera entender de dónde nace esta pasión por enseñar y igual qué aprendizajes has tenido al enseñar, ¿no? Porque estoy seguro que hay muchísimos. Entonces, ¿podrías contarnos un poco acerca de eso? Yo no creo que me haya gustado enseñar hace mucho. Antes a mí me encantaba hablar en público. O sea, yo en el colegio hacía discursos, hacía cualquier cosa. Y después, antes de estudiar lo que estudié, me puse a escuchar podcast, a leer libros de historia y simplemente me gustó narrar y escuchar historias. Ya. Y simplemente se asoció la parte de narrar historias con crear contenido y escribir. Me gusta también escribir. Y salió la oportunidad de enseñar. Primero doy clases en Partners Academy, que es una empresa privada que da clases presenciales y con eso pregunté en Platzi si podía dar un curso. Eso sí, o sea, hay una cosa que yo tengo que creo que es una ventaja competitiva y es que yo amo lo que hago con absoluta pasión. O sea, todo el mundo que me conoce sabe que yo hago exactamente lo que me gusta, desde siempre. Y yo creo que eso fue un insumo muy bueno para querer enseñarlo, porque si te vas a los reviews de Platzi, vas a ver que en los comentarios dicen el profesor enseña con mucha pasión y se nota que le gusta lo que hace y es completamente cierto. Yo amo lo que hago. Y creo que ese es como el diferencial real. Sí, no, sin duda. De hecho, yo pasé varios de tus cursos, o sea, vi varias cosas, entonces ahí es que pude darme cuenta de eso y bueno, van parte de mi fundación como parte de datos, es gracias a los cursos que diste. Entonces, puedo estar de acuerdo con eso. ¿Y qué aprendizaje sacaste al enseñar? Porque a veces uno menciona, o sea, las cosas que escuchas, o sea, que una vez que tú enseñas a otras personas, lo tienes que poner en términos quizás tan simples que para que esas personas puedan agarrar, aprender y transmitir el mensaje, ¿no? Entonces, ¿qué aprendizaje sacaste tú enseñando? Listo, es esto, la claridad. Para mí la inteligencia significa claridad. Poder expresar una idea de la forma más corta y su cinta y breve posible y que sea entendida y que diga todo lo que tiene que decir. Algo que yo he aprendido en estas aceleradoras, en pitches y en eso, es que la gente más inteligente es la que habla con claridad. Y hablar con claridad no es hablar algo sencillo. Es saber tanto de un tema que pueda resumirlo en una oración y la gente te entienda perfectamente. Entonces, yo creo que el hecho de enseñar sí me ha dado mucha claridad en la narrativa, en los discursos, en explicar el producto. Eso lo vale todo. Y lo otro es que si vas a enseñar, busca saber más que el estudiante. Entonces, es una obligación a estudiar más que los demás, a saber siempre un poco más. Por ejemplo, yo tengo un curso en Platzi que es curso de retención para startups que ya después de un tiempo yo desearía volver a hacer porque ya no estoy satisfecho con lo que di. Yo habría dado muchas más cosas o el curso de Dashboard para startups hoy con lo que sé daría algo completamente distinto. Claro. Entonces, sí creo que sí es una motivación a crecer y a aprender más. Creo que esa es una motivación grande para enseñar. Sí, definitivamente. Y de hecho, esa habilidad se va desarrollando con el tiempo. Como dices, vas viendo mejor, vas simplificando tú las cosas. Igual, ¿no? Y de esa manera vas enseñándolo. Entonces, definitivamente estoy de acuerdo con ese punto contigo. Ahora, pasemos al lado de emprendimiento. ¿Podrías hablarnos un poco acerca de cómo surge la idea de Porter Metrics? Hace poco, hace unos minutos, nos comentabas que realmente es algo difícil. Estoy totalmente de acuerdo. Creo que hay muchísimos golayas en la industria, ¿no? Entonces, quisiera un poco saber de cómo nace la idea, cómo se forma ese equipo de cofundadores y cuéntales de los primeros días. Esto, lo primero es que es difícil es porque yo soy un novato. Eso lo hace difícil. Si yo volvía a hacer las cosas, volvería a hacer cosas que ya... O haría cosas diferentes. Sería mucho más simple. ¿Qué he aprendido del emprendimiento puntualmente o cómo llegué hasta ese momento? Yo siempre había querido crear un producto. Un producto que se me iba a ocurrir a mí y lo pudiera vender al mercado. Y nosotros, con mis socios, somos tres socios, hace por ahí tres o cuatro años se nos había ocurrido una idea. Habíamos empezado con unas cámaras y un algoritmo. Y ese algoritmo detectaba personas y contaba cuántas personas entraron a una tienda. Entonces, con eso medíamos el tráfico que entraba a tiendas. Eso fue... Eso me enseñó que uno no debería emprender en hardware. La gente que emprende en hardware es idiota o tiene mucha plata y paciencia. Porque el hardware se cae, es más loco de entrenar, no es chévere. Pero bueno, ese negocio empezó a fluir, empezamos a tener clientes grandes y cuando estábamos súper bien cayó la pandemia en el 2020, en marzo. Y nos tocó hacer un pivot. Nos llegó la plata de un cliente grande y esa plata nos dio varios meses de respiro para crear esto nuevo. ¿Cómo salió la idea de esta idea de Porter hoy que es automatización de reportes de marketing? Primero, porque yo llevo varios años trabajando en marketing digital, entonces conozco muy bien las aplicaciones disponibles en el mercado. O sea, tenía contexto. Y en el curso de Platzi yo di una herramienta llamada Supermetrics, que es el competidor más grande y es el líder de la industria. Y a mí me encanta Supermetrics, o sea, yo no puedo hablar mal de la competencia. Y la gente me decía, Juan, ¿conoces alternativas a Supermetrics, algo más económico, algo que también traiga otras integraciones? Y dije, aquí hay algo obvio, aquí estoy seguro que hay demanda. Y ahí empecé. Esa fue una bendición porque tenía una idea validada, pero también una maldición porque el punto de referencia es que tú eres una alternativa barata al líder del mercado y salirse de ese posicionamiento es una tarea difícil. Claro. Porque la única forma de ganar en el mercado es yo cómo soy único y cómo puedo ganar frente al competidor más allá de ser económico. Eso es algo que hoy pago el precio pero que en ese momento fue una muy buena idea para empezar porque valide demanda de una sin tener que esperar el Product Market Fit. Claro. No, definitivamente. Y creo que de esa manera es uno que encuentra un Product Market Fit más rápido, ¿no? En el sentido de validando demanda. ¿Qué otros aprendizajes tienes? Bueno, al entrar contra Golayas, ¿no? Y quizás qué estrategias aparte del lado económico ves ahorita que, bueno, que han estado intentando ustedes porque sin duda igual para que la audiencia tenga en contexto quizás ponos en referencia ¿cuál es el precio quizás de Supermetrics que otros hay en la industria y cómo cuál es el punto de referencia en cuestión de Porter? Listo. Lo primero es uno cómo compite contra los competidores grandes. Por defecto, por el hecho de tú existir, tienes una ventaja competitiva gigante y es la velocidad. Supermetrics necesita millones de dólares para moverse y se va a demorar meses en un despliegue pequeñito. En cambio, una startup, un fundador, un socio técnico y el de marketing sacan un sitio web en tres días y pueden empezar a tener seguidores en tres días. O sea, eso es súper rápido. Y esa es la ventaja competitiva más grande. O sea, yo me acuerdo cuando comencé, yo creé una galería de plantillas de reportes en tres días. Hoy, sacar plantillas para nosotros simplemente es más demorado porque ya tercerizamos, porque ya tenemos freelancers y eso. Ahora me imagino la escala de Supermetrics que tiene cientos de personas. El esfuerzo más mínimo les toma días o meses o semanas. Entonces, ese es el punto de partida. Uno cómo gana frente a un competidor grande, yo creo que es aprovechando la velocidad y segundo, tener un punto de diferenciación y enfocándose en un mercado que ellos no dominan. Supermetrics, el líder del mercado, está enfocado en marketing de forma global y segundo, ya pasa un segmento muy enterprise y enterprise es que construye para desarrolladores. O sea, permite crear reportes para equipos de datos, para equipos que tienen ingenieros de datos, para equipos que tienen analistas. ¿Nosotros qué enfoque tomamos? Vamos a renunciar a esos millones de dólares de contratos enterprise y enfoquémonos en el no-code. Todo lo que hagamos sea no-code. Mientras que Supermetrics gasta mucha plata y tiempo sacando, por ejemplo, BigQuery, que es el producto de Google para almacenar datos, sabe que nosotros hagamos algo que sea completamente no-code, renunciemos a ese mercado grande y concentrémonos en dominar una parte puntual. No-code, e-commerce, self-service, puntualmente para S&Bs, para pequeñas empresas y quizás por ahí podamos ganar porque ellos no se van a enfocar en esa parte. Sí, definitivamente. Lo que me cuentas me hace recuerdo a esos mapas conceptuales que Steven Blank menciona normalmente de ver cuáles son esos puntos débiles del Goliath, donde él no está atendiendo, donde está ese mercado que no está siendo satisfecho y puedo resonar bastante porque en realidad yo igual hice un ejercicio súper similar con la startup que empezamos a fundar. Durante, bueno, quiero dar un poco la vuelta a la página. Bueno, normalmente hablas harto de que los datos sirven para lo que es el Product Market Fit, ¿no? Por lo menos esto igual lo saqué de un curso de Platzi que diste. Quiero saber cómo podrías relacionar esto para audiencias. ¿Nos podrías contar un poco acerca de eso de cómo los datos sirven para ver si tienes un Product Market Fit? ¿Cómo uno puede contarse esas historias con los datos? Es una buena pregunta. Yo no sé si, de acuerdo al nivel de exigencia que yo quiera, sé si tengo Product Market Fit o no, pero creo que el Product Market Fit empieza cuando uno empieza a ver una gráfica que empieza a crecer exponencialmente. Creo que ahí es cuando uno empieza a verla. Nosotros la hemos visto varias veces, pero si fuera más exigente diría no, todavía nos falta. Y también es que tenemos un punto, nosotros estamos validando algo que alguien ya ha validado antes. Entonces, nuestra idea es tener Product Market Fit con un producto nuevo que nosotros estamos creando, nuevo es nuevo en el mercado que nadie tiene. Ahora, ¿eso cómo se valía con datos? Esa es una pregunta abstracta. No sé si me puedes dar un ejemplo más puntual y yo pueda darte una mejor historia. ¿Qué? Bueno, sé que el tema de los datos va a variar un poco de acuerdo a cada industria, ¿no? Entonces, o sea, ¿qué tipo de...? Para algunas industrias va a haber métricas vagas, para otras va a haber métricas más importantes, ¿no? Esos key KPIs. Entonces, ¿cómo podría uno en ese caso utilizar los datos para determinar si es que su startup o su emprendimiento está teniendo Product Market Fit? Ahí hay demanda. ¿Por qué digo esto? Porque normalmente uno está ciego cuando está sin datos, ¿no? Y uno, o sea, normalmente, por lo menos desde mi parte, cuando empecé a meterme en el mundo de las startups, lo que escuchaba es que el tema de los datos más que todo te sirve, o sea, tienes que trackearlo cuando estés a punto de aplicar todo lo que es growth digamos, ¿no? Pero en realidad tiene que estar antes porque ¿cómo aplicas growth? En el sentido de que vas a aplicar si ya tienes un Product Market Fit ¿cómo te das cuenta si tienes Product Market Fit? Más que todo va por la demanda y me ingino por los datos. Entonces, eso es a lo que quiero ir. ¿Qué tan importante es el tema de los datos? ¿Cómo uno puede agarrar y medirlos adecuadamente para poder darse cuenta de eso? Estoy por separar las preguntas. Uno, ¿cómo se da cuenta que tiene Product Market Fit? Y lo segundo es ¿cómo empezar a medirlo? Entonces, lo primero, ¿cómo se da cuenta que tiene Product Market Fit? Estas definiciones las veo en los videos de White Combinator de YouTube. Uno se da cuenta cuando el usuario rompe el producto. O sea, que lo está usando de forma tan desmedida que lo tiene que romper. Ahí es cuando uno sabe que alguien está mandando el producto. ¿Por qué? porque es muy fácil inflar mis números por adquisición. Yo hago marketing, genero demanda, genero que la gente se registre el producto. Pero lo que hace que haya Product Market Fit es que la solución empató con el mercado. O sea, que la gente está amando ese producto y lo está usando. Entonces, yo creo que el Product Market Fit, más allá que la adquisición de usuarios, de signups, de leads, se encuentra en el uso y activación del producto. Ahí es cuando uno se concentraría. De hecho, estaba teniendo una discusión ahora porque alguien me decía es que lo más importante que tengo que medir es la venta y que la gente me esté comprando y eso es como la respuesta obvia y fácil y obvia. Claro. Pero lo que uno busca es el predictor de esa venta. Yo sé que la gente me va a comprar si la gente ama mi producto. Entonces, yo me obsesionaría más es, oiga, la gente está utilizando mi producto. Lo está utilizando de forma desmedida y lo está rompiendo. Ahí es cuando yo me doy cuenta. Eso, eso es el predictor de demanda. Ese es el predictor de ventas. Así de sencillo. Entonces, yo creo que ese Product Market Fit no se encuentra en marketing porque pagar leads en Facebook Ads y Google Ads es relativamente sencillo pero que la gente se quede ahí, ahí es donde está la magia. Creo que hay muchas empresas que en el afán de haber levantado plata y tener que mostrar números muestran números de adquisición increíbles y cuando tú te vas a la activación pues es una basura. Claro. O la retención es una basura. Creo que ahí está la magia. Es lo que yo me concentraría pero quizás me están cambiando la forma de pensar. Las empresas que están Venture Backed porque ellas dicen crezca a todo costo pero es crecer a todo costo incluso de los usuarios. Yo no sé si eso sea lo correcto pero pues es el tipo de choques de conflictos que hoy estoy teniendo. Buenísimo. Ustedes están Venture Backed antes que respondan a la segunda pregunta. Sí, nosotros somos parte de Textors como somos parte de Textors y recibimos 100.000 ya estamos en ese camino. Previo a eso creo que formaban parte de Textors el 2021 previo a eso estaban 100% Bootstrap. Así es. Sí. Ya, buenísimo. Ahora volvamos a la segunda pregunta. ¿Cómo uno puede empezar a medirlo para darse cuenta de esto no de tener estas métricas adecuadas? Listo. Esto es lo que aprendí en Textors hay un concepto que llaman North Star Metric o la métrica más importante de la empresa que no necesariamente es la venta sino la métrica que indica el valor que yo entrego al usuario y esa métrica es un predictor o está correlacionada con las ventas. Ya. Entonces Product Market Fit para nosotros ¿qué indicador demuestra que Porter Metric se entrega valor? Nuestra herramienta es de automatización de reportes y un reporte lo que hace es responder preguntas y la gente hace preguntas a sus datos por medio de consultas de queries entonces la forma en la que medimos el Product Market Fit es el número de queries que la gente crea el número de consultas que la gente crea ahí es cuando y si ese número va creciendo semana a semana por usuario ahí nos damos cuenta que podemos encontrar Product Market Fit hay una cosa que nos enseñaron el Product Market la métrica el North Star Metric no está supeditado necesariamente a que yo tenga más usuarios sino que los mismos usuarios simplemente lo usen más yo no necesito tener más usuarios para que haya más queries cargadas o más preguntas respondidas otro ejemplo de métrica de valor para Uber es Rides cuántos desplazamientos hacen porque ahí es cuando entregan valor en Airbnb entregan valor cuando hay reservaciones entonces el North Star Metric de Airbnb creo que debe ser reservaciones hechas no está en la plata sino en esa métrica que indica que se le entregó valor al cliente exacto buenísimo es una increíble definición el tema del North Star Metric creo que hace falta o sea es súper difícil a veces medirlo porque no sabes qué es lo que están valorando los usuarios entonces quizás qué otro tip darías a una startup o un fundador que esté escuchando esto para poder definir su North Star Metric y esto la razón que lo pregunto es porque he leído de todo de North Star Metric se ha leído de que hay hasta fórmulas que te ayudan que te dice a ver número de ventas en nuestro caso número de pedidos que se han realizado o sea y vas formando como una North Star Metric en base de otras fórmulas o sea otras métricas ¿no? entonces ¿qué otro tip darías tú o irías por ese approach de la fórmula? listo hay dos cosas primero es ¿qué comportamiento determina que el usuario está teniendo éxito con mi producto y que cada vez lo quiere usar más? ese es un indicador y lo segundo este comportamiento incrementa las ventas o está relacionado con las ventas como entre más sucede esto más vendo creo que por ahí está la vuelta en el caso de software as a service como otros como startup realmente la métrica que uno le importa al final es el monthly recurrent revenue el MRR eso es lo que uno se va a concentrar principalmente o sea por ejemplo digamos que para mí son importantes los likes o las impresiones en redes sociales y creo que eso le entrega valor a mis usuarios como que entre más impresiones tengo mejor me va pero eso nunca está sopeditado alineado con las ventas entonces por ahí no pueden ser las cosas claro creo que esa métrica de valor tiene que estar muy alineada a mi modelo de negocio o sea entre más pasa esto realmente los clientes me van a pagar más entonces sí está muy alineado con que tengo más plata y ahí sí hay un incentivo pasa mucho que uno crea una métrica un North Star Metric que realmente no está alineado con las ventas entonces uno crea los incentivos incorrectos porque el equipo de marketing o el equipo de producto puede inflar la métrica y realmente nunca mejoramos las ventas entonces pues ahí se está perdiendo el tiempo claro claro definitivamente mira quiero volver a esta parte de las métricas porque tengo un montón de preguntas y creo que va a ser increíble poder expandirnos en eso pero quiero cerrar este capítulo de lo que es de tu historia y bueno la historia de Porter puedes contarnos un poco cómo fue ese MVP que desarrollaron más o menos qué era lo que querían validar y un poco cómo fue especialmente como ustedes están en esta cultura de no code o sea es lo que van formando esa cultura en su comunidad ustedes lo hicieron algo así un no code entonces llévanos ahí atrás yo estoy orgulloso de nuestro MVP porque fue realmente tan temprano y tan básico que fue increíble y lo volvería a hacer así o sea esa frase que dicen como si el producto si estás orgulloso de tu producto y no tiene fallos lanzaste tarde si efectivamente nosotros fuimos así nuestra versión de MVP primero es Google Data Studio es una herramienta de reportes gratuitas creada por Google y Google le ofrece integraciones para productos como Google Ads o Google Analytics entonces lo primero que yo hice fue crear plantillas de esos productos gratis que ya tienen para generar demanda y publicar esas plantillas en redes sociales y me llené de contactos y de leads de gente que yo sabía bueno si esta persona quiere automatizar reportes de Google Ads seguramente cuando yo saque el producto de Facebook Ads van a estar interesados claro o sea yo empecé a hacer marketing yo empecé a hacer marketing incluso antes de tener producto y cuando empezamos a tener producto pues ya tenía una lista de cientos de emails muy interesados ¿cuál fue la primera versión ¿cuál fue la primera versión de producto? tú te vas a Google Data Studio y lo primero que eliges es elegir qué aplicación quieres conectar quieres conectar a Facebook después eliges tu cuenta publicitaria y después cargas el reporte nuestro MVP era tan malo que la gente primero pasaba por un formulario dejaba su email y después yo le decía por favor me puedes dar el enlace de tu perfil de Facebook para que yo añada ese perfil de Facebook a la lista de usuarios que tienen el permiso de usar la aplicación porque como nosotros no estábamos aprobados por Facebook pues la gente no podía usar la aplicación por su propia cuenta nosotros nos tocaba manualmente añadirlos entonces esa gente me daba su Facebook y yo unas horas después le respondía como ya puse tu Facebook ya pude usar la aplicación agendemos una llamada y te ayudo a montar el reporte o sea era completamente manual y el reporte yo tenía una videollamada con esa gente y yo sabía que el reporte se iba a romper o sea como que yo tenía la cara como o sea cuando funcionaba yo que funcionó esto es increíble no esperaba que funcionara eso y lo otro o sea un gran éxito yo me acuerdo que fue un día que yo tenía una lista de emails que les dije y el email decía I will create your Facebook ads report for free y le escribía un email como quiero hacer un reporte gratis para ti y sentarme contigo y quiero hacerlo porque quiero conocerte solo puedo hacer esto con 20 personas así que regístrate envié ese email como a 300 contactos o sea no era mucho pero la lista era muy bien calificada y me agendé llamadas para los siguientes días y ahí es cuando yo dije aquí hay algo o sea el hecho que la gente quiera agendar llamadas conmigo y se hace a gente extraña y se quedaron conmigo media hora y esa media hora era yo diciéndoles por favor me puedes dar acceso a tu Facebook a tu cuenta publicitaria para que podamos probar esto eso para mi fue el mayor validador de demanda y eso fue suficiente incentivo para que el desarrollador diga listo le voy a meter más a esto y voy a terminar esto y voy a tenerlo aprobado pero hubo mucho tiempo de aquí para que Facebook decidiera probar la aplicación o sea al principio la fricción fue horrible pero si así lanzamos pues hoy también me doy el permiso de lanzar cosas que no están del todo listas porque ya sé que igual con eso puedo lanzar claro bueno ya quiero expandir un poco un poco en cuestión del MVP ¿ustedes cobraron o no cobraron o era totalmente gratuito? lo primero del MVP es que la gente cargara el reporte y lo usara ya eso es todo lo que yo quería validar ya y ya después y nos demoramos mucho instalando esa parzarela de pagos porque éramos una empresa colombiana con legislación colombiana y eso es lo peor que uno puede hacer uno tiene que ir a una empresa en Estados Unidos no debería negociar eso cuando creamos la empresa de Estados Unidos todo se resolvió en el entretiempo nos tocó buscar una parzarela de pagos que permitiera recibir pagos de afuera y que pudiéramos operar en Colombia y esa parzarela de pagos es tu check out que no se le recomiendo a nadie pero en ese momento funcionó claro lo que necesitábamos buenísimo porque bueno una cosa es validar la demanda pero otra cosa es validar que están dispuestos a pagar por tu producto ¿no? entonces ¿cómo? sí ¿qué retos ustedes pasaban por eso? ¿o solamente era por el tema de la parzarela de pagos hasta que lo lograron poder cobrar y tuvieron que haber un cambio en la propuesta de valor como posicionaban todo para poder hacer que alguien les pague por eso? listo fue un mes mientras que se instaló la parzarela de pagos y en ese tiempo había gente en el chat preguntándonos ¿cómo compro? y decíamos no, esto es gratis todavía entonces ya con eso sabemos que nos iban a comprar otra gente decía oigan no puedo comprar porque yo puse un botón de comprar que no funcionaba entonces pues ya con eso sabía que la gente quería comprar por eso después cuando pusimos la parzarela de pagos el ingeniero Alexis hacía muchas pruebas entonces llegaban transacciones falsas transacciones de mentiras cuando pusimos la parzarela de pagos y a las 7 de la mañana que yo prendí el computador vi una transacción de Vietnam y yo de una dije no, pues esto es falso esto obviamente es una prueba de Alexis cuando verifiqué y no era una prueba era un cliente que nos pagó 30 dólares wow yo llamé a mis socios y les dije esto es increíble esto es increíble que la gente esté pagando y ese mismo día llegaron dos transacciones una de 30 dólares y una de 15 y yo no me podía creer que alguien hubiera comprado eso si si no definitivamente son los mejores momentos cuando haces plata en línea digitalmente es como te das cuenta que es verdad y es posible y que puedes hacerlo definitivamente es una de las mejores cosas ahora volviendo bueno a todo lo que es de tu carrera como emprendedor que habilidades esquilos has tenido que desarrollar más hacia el lado de emprendedor que ha sido realmente un reto porque obviamente es todo un reto entonces quiero ver que cosas es lo que más te ha servido ya desde el tema de reclutar liderar equipos y demás no lo primero es la aceptación de que tengo que aprender muchas cosas muy rápido y no tengo excusas para hacerlo y me toca hacerlo entonces esa aceptación es lo más importante o sea si tú me dices tienes que aprender a programar algo listo lo hago si me toca hacerlo lo voy a hacer entonces eso es lo primero lo segundo aprendí a identificar debilidades rápidamente o sea yo ya sé para qué no sirvo ya yo no yo no sirvo para gestionar proyectos como ser organizado y en procesos y eso soy horrible entonces más bien sé que debo contratar a alguien que sea muy organizado que sepa hacer scrum que sepa hacer esas cosas porque yo no sirvo y la verdad me da pereza hacerlo o sea no te gusta igual no no sí no no bueno lo otro es lo otro es que aprendí es que yo siempre había sido un individual contributor o sea como que soy muy bueno haciendo contenido pero gestionar un equipo para que haga contenido es una habilidad que me ha ido a tocar que iba aprendiendo y y ha sido interesante y lo tercero es lo increíble de una startup es que yo empecé haciendo marketing haciendo plantillas después hacer SEO hacer SEO después aprender a contratar después aprender a hablar con inversionistas después gestionar freelancers después gestionar desarrolladores después trabajar en product management y me ha tocado estudiar entonces es algo que yo agradezco a esto es que no podría encontrar un mejor ambiente para aprender de forma acelerada porque esto me ha obligado a aprender de forma acelerada sobre muchas cosas sí no definitivamente concuerdo concuerdo con eso y resuena bastante conmigo hablemos esta parte de ya entrando a todo lo que es datos pero entrando a lo que es el lado de gestión de equipos definitivamente el tema de los datos o sea la manera que te puede ayudar es armar scorecards y quiero ver cómo ustedes lo hacen siendo igual una empresa analítica de datos ya sea desde el tema de armarte OKRs lead lag indicators que va todo lo que es el 4DX entonces cómo ustedes lo aplican siendo una empresa de datos y cómo eso les ayuda a poder gestionar sus equipos de una manera ágil listo nosotros no somos tan maduros en eso la verdad yo cometo muchos errores hasta básicos con eso yo he querido aplicar OKRs pero en la implementación me di cuenta no estamos haciendo los útiles para nada eso es un problema es más hasta he empezado a creer que fijarme en algunas métricas me ha sesgado para operar de forma incorrecta como tengo una presión de crecer ciertos indicadores increíblemente cuando pienso en el largo plazo estoy haciendo cosas horribles entonces por ejemplo este incentivo de enfocarme en métricas día a día hace que uno se concentre en tácticas de corto plazo como hacer anuncios entonces pierdas la oportunidad de crear un diferencial a largo plazo un mode que puedas defender ya entonces mi primer pensamiento es concentrarse mucho en métricas de hecho vas a sesgar negativamente tu comportamiento lo segundo la forma en la que nosotros lo hacemos lo pienso así marketing genera demanda y genera demanda es que genera gente que quiera usar el producto entonces marketing llega hasta el sign up hasta que la gente se registró con google hizo sign up with google para querer probar el producto ya que la gente logre probarlo ya es una gestión de growth y del equipo de producto entonces separando las responsabilidades por métricas uno genera los incentivos correctos mi palabra favorita en la vida se llama incentivos si uno tiene los incentivos correctos para el equipo el equipo va a operar de tal forma si yo por ejemplo incentivo al equipo de ventas a que tiene que ser ventas a cualquier costo pues ese incentivo va a ser que cometan muchos errores claro va a ser que cometan clientes basura por ejemplo si a marketing le digo tu incentivo es generarme leads me va a generar leads basura entonces definir esas métricas muy bien definir el incentivo y la forma en la que el equipo se va a comportar y creo que es la parte más importante cuando uno defina métricas es yo que incentivo quiero generar en las personas que realmente sea positivo con el impacto que yo quiero porque es muy fácil que el incentivo incorrecto genere errores claro genere cosas hasta que parezcan o sea hasta problemas como de ética porque uno dice o sea no actúe no actúe con mala fe pero este incentivo me llevó a actuar de una manera incorrecta claro es eso claro y acá bueno si uno usa algún tipo de modelo operativo tipo OKR o scorecards de lead indicators y ese tipo de cosas ¿qué recomendación das en base a lo que ustedes hacen? quizás todo gira alrededor de su North Star Metric que nos comentabas antes que todo impacte eso para largo plazo ¿qué es lo que ustedes hacen? listo voy a decir qué consejos qué problema y qué situación tenemos hoy qué condición estamos hoy la forma en la que conseguimos clientes es con SEO la ventaja del SEO es que es de forma orgánica y cada mes nos trae un flujo de clientes sin pagar en publicidad ¿cuál es el problema del SEO? que es poco predecible y que lo que yo haga hoy va a impactar en semanas entonces yo operar diariamente con SEO no se puede ¿qué es lo que yo recomendaría? buscar un canal que sea muy predecible para generar clientes como es el caso de Outbound o es el caso de Ads y tener un flujo de clientes así para después probar otras cosas o probar otras funciones también ¿qué hago yo para medir rendimiento? confiar mucho en que el Output va a generar las métricas que yo necesito por ejemplo yo no tengo que medir en el SEO como generame 50 visitantes orgánicos esta semana porque yo sé que eso no va a pasar con un artículo que publique porque si va a pedir como Output un predictor de eso claro ¿sabes qué? el objetivo esta semana el objetivo esta semana es publicar 5 artículos ya esa es una métrica que yo espero que prediga que en unas semanas va a generar el resultado que yo quería entonces yo creo que también tiene indicadores operativos y no de final de negocio ayuda mucho a la gestión operativa en el corto plazo sí buenísimo bueno en realidad creo que como lo han explicado súper bien para que igual creo que toda la audiencia tiene que evaluar en qué punto están a veces el tema de ponerse o caer es o otros objetivos tanto corto largo plazo no es la mejor manera de operar y a veces tiene que ser una distracción de lo que realmente es importante entonces en ese lado concuerdo contigo por lo menos es algo igual que me pasó ahora hablemos un poco acerca de de esto quiero entrar un poco a detalle para entender un poco en Portrait cómo lo hacen en cuestión de growth específicamente veo mucho que ustedes aplican un montón de lo que es el lado de crear contenido en inglés y también bueno en español qué retos ha traído eso o sea y esto me voy por qué no concentrarse algo que normalmente escuchas en un solo mercado en una sola región ya sea solamente Latinoamérica crear solo contenido en español qué retos ha traído meterse a otro mercado me imagino que el inglés va para entrar al mercado de Estados Unidos y demás entonces podrías comentaros un poco acerca de eso listo no realmente el que es secundario es en español y la prioridad es en inglés por eso de lleno en inglés de hecho yo antes peleaba mucho con el equipo y decía en vez de hacer esto en español pues el mismo tiempo lo dedicamos a hacer más en inglés y por qué lo vamos a hacer en inglés por nuestra visión y cultura parte de nuestros cultores es being remarkable y segundo es have a growth mindset el mercado más grande está en inglés y being remarkable es en Latinoamérica a mí me desespera que todo el mundo construya soluciones locales ¿por qué? porque pues obviamente yo no puedo competir contra Estados Unidos Estados Unidos es mejor que yo de base de eso me enferma o sea me parece absurdo entonces desde cero la decisión por cosas de cultura y valores es de una irnos de lleno al mercado más competitivo al más difícil simplemente porque es difícil esta frase que me encanta y es elegimos ir a la luna porque es difícil exactamente es la motivación de hacerlo exacto buenísimo la verdad me encanta y hay a veces como que pensar en un mercado tan pequeño o sea bueno como tú sabes igual que tú yo soy un país relativamente pequeño Bolivia y pensar en crear solamente un producto ya sea solamente para Bolivia es pensar pequeño y a veces cuando piensas en pequeño las estrategias y todo lo que hace va a generar resultados pequeños no es como apuntar ir a la luna y vas a llegar alrededor no vas a llegar a la luna exactamente entonces es totalmente cierto lo que mencionas en ese lado quisiera un poco entender cómo ustedes aplican todo lo que es la automatización qué consejos das en ese caso igual para todo lo que es marketing automation todo lo que es el no-code para la audiencia que está escuchando listo hay una cosa que quisiera aclarar de lo que dijiste antes yo apoyo que haya muchas empresas que sean locales porque igual el mercado local es gigante y pueden ganarle a Shopify por ejemplo yo conozco una empresa que llama Rocketfy que es como un e-commerce para Latinoamérica perfectamente creado para ellos Shopify nunca les va a ganar claro pero es un software que tiene el potencial de dominar el mercado latinoamericano que es gigante en nuestro mercado de reportes de marketing digital no hay forma que yo cree la mejor herramienta de reportes de marketing para Bolivia o sea no va a pasar entonces la forma de segmentar nuestra no es de carácter geográfico es de otros tipos de caracteres como el ser no-code ser para Zambi ser para e-commerce pero geográficamente no vamos a restringirnos y de hecho el resultado de eso es que nosotros tenemos clientes en 50 o 60 países nuestra forma de segmentar ha sido otra cosa ahora la la siguiente pregunta todo lo que es marketing automation el lado de no-code bueno que puedo hablar de automatización la automatización es lo mejor que la gente se ha inventado y no sé yo creo que la gente asume que es como difícil de implementar y para nada yo te cuento ejemplos de lo que estamos haciendo hoy nosotros contratamos a alguien de customer support que resuelve tickets de forma manual alguien habla por chat y ella responde y todo eso a mi me encanta la automatización porque creo que de alguna forma puedo mirar el retorno de inversión porque por cada ticket que yo automatizo de soporte es un ticket que el ser humano no tiene que hacer y por lo tanto es dinero que estamos ahorrando y tiempo que estamos ahorrando de esa persona entonces es maravilloso porque yo puedo generar un efecto compuesto de eso puntualmente que estamos haciendo compramos un servicio de un chat inteligente donde entrenamos que cuando alguien haga una pregunta sepa que responder y a mi me encanta eso porque se que entre mejor sea el menos personas vamos a requerir para trabajar en soporte ahora eso es una cosa lo otro es la automatización es el camino necesario para nosotros en un mercado que es self service que la gente tiene que usar el producto por su propia cuenta nosotros hoy ya tenemos más de 700 clientes y tenemos solo una persona de soporte nosotros tenemos que seguir de esa forma y nuestra base tiene que seguir siendo ese tipo de automatizaciones podría hablar más de automatización pero es como un ejemplo puntual que quería mencionar en este momento buenísimo ¿qué herramienta es esa la que utilizas? nosotros usamos Intercom y compramos el servicio de Resolution Bot de Intercom que tiene esa función a mi me encantó porque yo hace 2-3 años trabajé con una empresa de Canadá y mi trabajo era automatizar el soporte al cliente a través de Dialogflow que es el servicio de inteligencia artificial de reconocimiento de texto de Google y a mi me encantó yo me enamoré de ese servicio porque fue así era la empresa de eventos de navidad más grande de Estados Unidos y Canadá y ellos tenían un equipo de soporte de 6 personas como para 2 ubicaciones pasaron a 12 ubicaciones y al mismo equipo de soporte porque el chatbot logró igual responder la mayoría de preguntas a mi me encantó trabajar en eso y por eso es que quería aplicarlo en nuestra startup buenísimo de hecho concuerdo y gracias por el ejemplo y bueno Intercom es increíble es justo especializada para SaaS pero hay miles de herramientas así que son especializadas en cualquier tipo de rubro pero va en general el contexto de aprendizaje que quiero que la vida se lleve con ellos de lo que nos acabas de mencionar mira estamos hablando harto de todo lo que es cómo aplicar estas increíbles herramientas data y demás pero quizás un emprendedor que está escuchando acá lo veo igual algo confuso entonces quisiera un poco ver qué consejos darías tú para que ellos puedan empezar de un paso a paso qué crees que debería ser esencial para ellos ya sea desde un tema de herramientas desde un tema asumiendo que no tienen nada cómo lo pueden poner en práctica listo lo primero es si hay alguien que cree que automatizar tareas requiere desarrolladores requiere ser muy inteligente cero yo no soy ni muy inteligente y yo no sé desarrollar o sea pero pero como que tengo una actitud de dígame cualquier tarea y estoy seguro que hay alguna forma o herramienta que ya lo está haciendo por uno exacto y en serio o sea y me pasa mucho y me pasa mucho esto también invitaría mucho a los emprendedores a hacer esto toda toda tarea que usted le asigne a un desarrollador es un infierno es un infierno absoluto y tremendo y demasiado desgastante si hay un camino que usted lo puede hacer sin código con un formulario o algo sencillo siempre váyase por ese camino te voy a decir un ejemplo puntual nosotros tenemos la gente que usa nuestro producto a veces quiere hacer upgrade como ya no quiero pagar 15 dólares ya quiero pagar 40 dólares o 36 dólares nosotros perfectamente habríamos podido tomar el camino y hagamos un desarrollo a la medida para que la gente automatice esto y más bien lo que hicimos es creemos un formulario preguntemos el correo a la persona preguntemos cuántas cuentas quiere y cuando termine ya el formulario le decimos que nos demoramos dos horas en cargarle la cuenta con el nuevo pago eso suena muy rudimentario pero es la forma más rápida de hacerlo uno subestima la deuda técnica la deuda técnica es que los desarrolladores tienen bugs los desarrolladores tienen que hacer otras cosas los desarrolladores tienen que dar mantenimiento a lo que están creando entonces la primera cosa es si puedes encontrar una forma sin código básica rudimentaria que no sea 100% automática pero que automatice el 70% de las cosas es una gran victoria exacto wow la verdad que eso es clave para cualquier empleo que esté escuchando esto tratando de formar un MVP a veces queremos pensar en un mindset súper perfeccionista y como tú dices uno es saber que ya hay algún tipo de herramienta que ayuda para esto desde Zapier cualquier tipo de herramienta que te va a ayudar a agilizar muchísimas cosas entonces me parece un increíble ejemplo y qué dirías bueno quizás esto aplica un montón para empresas emprendedores digitales que están construyendo una startup que tienen un montón de tecnología pero qué podría medir o qué cosas podría hacer un emprendedor que tiene un emprendimiento físico desde una tienda local desde una tienda de ropa qué cosas podría aplicar ese tipo de emprendedor listo qué puedo decir yo principalmente los de tiendas de ropa o tiendas físicas restaurantes son el tipo emprendedor con más aversión a la tecnología entonces es el reto más grande si alguien de esa industria me está escuchando lo primero que yo haría es buscar un software gratuito que haga las cosas para aprenderlo y ya después miro si lo pago porque es muy común como esta industria es tan poco tecnificada la forma en la que compran software es que el vendedor de software les llega y esos vendedores cobran tickets de miles de dólares entonces invitaría a ese emprendedor pensar oigan esto que yo estoy intentando hacer lo más probable es que haya un software freemium que ya lo esté haciendo y con eso voy a empezar aunque sea básico y rudimentario con eso voy a empezar es lo que les recomendaría hacer para que tengan menos aversión a la tecnología es que el problema de esas industrias particularmente es que son las que más aversión a la tecnología tienen y por eso es que las que veo más complejo adoptar las cosas no porque no haya soluciones es porque simplemente no las adoptan ¿qué recomendaciones le daría puntuales de herramientas? para mi la mayoría de cosas que se pueden hacer con software uno las puede construir por su propia cuenta con google sheets que es como excel con zapier que permite automatizar tareas y con air table que es como otro google sheets pero con más tareas si yo hago y con typeform typeform es una herramienta para crear formularios para mi esas tres o cuatro herramientas con eso uno puede montar un software o cualquier solución gestión de inventarios pedidos lo que sea lo puedo montar a través de eso y es extremadamente fácil no es porque yo traje tecnología yo a mi equipo que no es técnico que me pregunta oye quiero montar esto yo le digo oye que tal si en typeform lo estudias lo aprendes y me cuentas como te va y tres días después dicen oye esto está increíble yo no puedo creer que yo haya pasado mi vida sin esto y es completamente fácil de utilizar entonces es simplemente cuestión de empezar a ejecutarlo si definitivamente que recursos me darías como tipo ejemplos para que las personas puedan aprender más sobre ese tipo de automatización y usar realmente un no code tener una cultura no code porque realmente uno es un aprendizaje super grande no tienes que saber que herramientas hay o sea que cuál es ese toolbox que tienes ahí disponible entonces donde te educas tú donde aprendes podcast recursos que dirías tú listo hay una comunidad grande ya de no code o sea si la gente busca no code communities o no code apps va a ver que esa comunidad está creciendo y va a haber productos de referencia como Zapier como Bubble y sobre eso es que la gente puede empezar a aprender yo que le recomendaría a alguien si la persona en YouTube busca cómo usar Zapier ya va a hacerlo solo que eso nunca va a pasar nadie es tan desocupado nadie es tan ñoño lo que hace la persona es tener un problema por ejemplo el primer problema es necesito registrar mi inventario o necesito que la gente llene este formulario y me mande una notificación en función de ese problema seguramente el problema que tiene lo va a resolver con estas herramientas con Porter para crear reportes para crear analytics o que yo vea cuántas ventas tengo o con Zapier para automatizar tareas sí, buenísimo buenísimo sí, de hecho son buenos recursos y buenas herramientas las que acabas de mencionar Juan, antes bueno de entrar ya estamos llegando casi al final quiero preguntarte acerca un poco de las aceleradoras que ustedes participaron un poco qué aprendizaje sacaste de eso hablamos un poco de Techstars ¿podrías profundizar un poco de eso qué es lo que aconsejas igual según tu experiencia para fundadores que estén viendo esto? listo lo primero es que las aceleradoras no son para todos y no es porque sean malos es porque la mayoría de negocios no necesitan seguir el camino de Venture Capital ese camino puede arruinar a mucha gente uno cree que una aceleradora está hecho para crecer e impulsar mi negocio no, una aceleradora es un conjunto de inversionistas que miran qué startups tienen potencial de ser unicornios y a ellas les invierten y el juego de un VC es a todo o a nada o hago que esta cosa crezca de forma exponencial o no me interesa claro entonces la gente que busca aceleradoras para tener una forma de financiación no lo va a lograr la gente que entra aceleradoras es porque tiene una visión gigante que puede liderar el mercado puede liderar una nueva industria en ese caso si vale la pena estar en una aceleradora segundo recomendaría mucho una aceleradora si es la primera vez que uno es founder porque le dicen cosas que son obvias pero que uno no sabía y que le ahorran años de trabajo a mi Texters me cambió la forma de ver el mundo ver que el mundo es posible y es gigante y todo es lograble y que no porque yo estoy en una ciudad pequeña en Colombia simplemente no se pueden hacer las cosas Texters me abrió la visión a que que es completamente lograble ser un unicornio es completamente lograble tener una empresa gigante millones de dólares y cientos de empleados creo que es lo que más me ayudó si tienes un problema de mentalidad quizás una aceleradora grande ayuda a corregir ese problema tan grande que los latinoamericanos tenemos si de hecho creo que el tema de mentalidad es más un tema de creencias de creer que es posible y al creer a veces llegan a ser las limitantes quiero ir a la última pregunta sé que tú tienes una pasión grande por todo lo que es el tema de producto y bueno algo que igual al ver un poco de cómo es Porter algo que me encantó es que su producto es súper simple si bien entrega su valor es un producto súper simple comparado igual a la competencia quisiera ver qué tips tienes tú al lado de todo todo ese lado de producto porque eso es algo que me encantó acerca de ustedes o sea la simplicidad tiene justo todo lo necesario y lo que promete como valor y lo que valora me imagino su usuario entonces quisiera ver qué consejo darías tú para personas que están involucrados en todo ese área de producto yo no daré un consejo sino una opinión para mí el futuro para mí el futuro es self-service que la gente pueda hacer por su propia cuenta las cosas en cuestión de segundos para mí el software que existe hoy que vale miles de dólares y que se demora meses implementándose y que son orgullosos porque es un software complejo y robusto que va a resolver las necesidades de los enterprise para mí así no luce el futuro porque las empresas grandes que compran ese tipo de soluciones van a carecer de lo que ya carecen de velocidad de ejecución y el diferencial más grande que van a tener las empresas en el futuro es la velocidad de ejecución para mí el futuro es como yo creo sobre todas las cosas que puedo crear como creo un faster time to value como hago que la gente tenga el valor más rápido que pueda el producto de hecho la forma en la que hemos enfocado nuestro roadmap es como hacer que la gente logre tener sus datos y reportes en un minuto yo podría concentrarme en que el roadmap sea enfocado en tener tickets de enterprise que nos generen tickets de 10 mil 20 mil 30 mil dólares anuales o más bien creo un roadmap que se enfoque en hacer que las cosas se resuelvan en segundos ¿por qué? porque no estoy siguiendo el dinero I am not following the money I am following the future creo que el futuro es ese y ese es necesario si es buen consejo porque muchos realmente tienden a no pensar así y cuando lo dices con esa pregunta de cómo ellos pueden hacer de esa manera te abre el panorama en muchas cosas desde el lado de UX desde el lado de servicio desde el lado de herramientas desde el lado te abre el scope de todo lo que es posible de una manera super simple para que puedas hacer software soy una persona extremadamente impaciente eso no es una cualidad de ninguna forma no se lo recuida nadie pero yo no yo no puedo hacer filas yo no puedo esperar en una fila virtual yo no puedo hacer muchas cosas yo no puedo llenar formularios y como yo odio eso pues yo encuentro muchas oportunidades de optimizar porque mucha gente ve eso normal y para mí eso es una cosa absurda entonces yo creo que eso me ayuda mucho a detectar oportunidades de mejorar la experiencia del usuario que soy extremadamente impaciente y creo que está bien en algunas cosas entregar una experiencia que sea absolutamente rápida o sea como existe la conveniencia para el delivery de 10 minutos y en un software de datos tengo que esperar semanas o meses para una implementación eso así no luce el futuro claro exacto si totalmente de acuerdo mira pasemos a la última parte que es la parte de preguntas finales son preguntas super cortas que le hacemos a todo speaker y bueno las respuestas como tú quieras dale buenísimo arranquemos cuál es tu primera o sea tu lección o aprendizaje más grande todo es posible buenísimo sí segunda cómo cuidas tu salud mental perfecto buenísimo luego qué hábitos que estás trabajando ahora Product Management porque ¿por qué? y cómo lo estás haciendo estoy tomando clases en Reforge que es esta academia de growth que es la mejor del mundo y está cumpliendo todas mis expectativas ¿por qué lo estamos haciendo? porque lo que determina el crecimiento de nuestra empresa y lo que más necesitamos mejorar para crecer de forma acelerada es la parte de productos es lo que creemos por eso es que estoy trabajando en eso buenísimo de ahí ¿cuál fue tu mejor inversión? y esto me voy a encostar de curso libro vacación algo texters me cambió la vida y cambió la forma en la que miro las cosas entonces primero es texters ahora Reforge me está impresionando creo que esas como en compras de cosas creo que esas son las dos cosas que más agradezco y lo que sea software no code me parece barato cualquier precio que me pongan es barato porque es como el tiempo que me ahorro ahí está claro definitivamente ¿hay algún libro que recomiendas? founder de Rand Fishkin porque es muy práctico o sea me dice exactamente como creó su startup desde cero como comenzó habla de todos los temas de cultura de marketing y de forma muy práctica dice exactamente que es lo que él hizo valoro mucho mucho eso sí definitivamente es buen libro para lo que es igual como agregando esto o sea él él compara lo que es crecer una empresa como venture backed ¿no? o sea recibiendo fondos y da su opinión sobre por qué él no lo volvería a hacer y creo que eso me parece súper increíble y bueno es algo para que toda persona pueda valorar más allá del tema de conseguir dinero así que increíble libro este de ahí ¿qué emprendedor de la TAM admiras? Oscar Giraldo es inversionista nuestro y fue de las primeras personas que creyó en nosotros y lo que está haciendo hoy es increíble Playbox es una startup creada en Manizales Colombia que ya está por encima de 20 millones de anual recurre en revenue que tiene clientes increíbles y es la primera startup que va a generar un ecosistema de startups en nuestra región Porter Metrics creo que el resultado de Playbox entonces yo admiro a los pioneros a los primeros en hacer algo y lograr algo buenísimo Mirano no sabía de él pero lo ponemos igual en la lista algún día ojalá lo tengamos igual en creadores este yendo a la siguiente pregunta y bueno y es la última si tuvieras que poner una frase en una valla publicitaria o sea en un billboard para que millones de personas aprende a programar en inglés ¿cuál sería? ya estoy buenísimo buenísimo Juan la verdad que increíble y súper buen consejo me llevo muchísimo conmigo estoy seguro que la vez es igual lamentablemente la entrevista nos quedó corta así que te agradezco y esperamos tenerte de vuelta te agradezco mucho y hacer un par de meses en serio al que sea si quiere cambiar su vida o lo de su familia aprende inglés y programar y la vida se vuelve fácil para siempre eso es todo si alguien me está escuchando y no sabe qué hacer con su vida eso es todo gracias por ver este episodio si te gustó nuestro contenido y sacaste valor por favor déjanos saber qué piensas en los comentarios como también suscribirte a este canal de YouTube esto nos permitirá a llegar a mejores expertos y también emprendedores alrededor de la TAM y también llegarán a más personas con ganas de llevar su vida al siguiente nivel como tú y también nos ayudará a formar una comunidad de gran impacto y si estás buscando aprender emprender y también expandir tus conocimientos aquí te dejo dos formas gratuitas de cómo hacerlo número uno únete a nuestra comunidad de Quiero Emprender en Facebook y número dos síguenos en Facebook Instagram y TikTok te dejo los links en la descripción nos vemos en el siguiente episodio